Hola, mi nombre es Rubén Mamaní, soy instructor de volei aquí en el SIC ya hace dos años prácticamente, más todavía, pero desde que el SIC se refaccionó estamos enseñando a diferentes edades y tenemos ya participación en los campeonatos de los barrios y bueno, invitamos a que se sumen aquellos que quieran aprender a jugar y nuestros horarios son de martes a viernes de 5 de la tarde a 7 y media algunos están, los más chicos están en el Sub-12, en el campeonato amateur de los barrios de Miguel Ortiz y los más grandes están en la categoría B y C, también en Miguel Ortiz y también en el campeonato de los barrios de Calizaya, más conocido también que son dos campeonatos y sí, lo mejor es el hecho de jugar el deporte que de pronto cuando le toman el cariño y lo aprenden tienen un tiempo para poder recrearse poder hacer una actividad física que de pronto es sana no tiene contacto físico y de pronto es saludable para ellos y también un tiempo de casi dos horas y media ocupado solamente para jugar y hacer deporte creo que es una motivación también extra para ellos y serían los martes a viernes de 5 a 7 y media más o menos martes y jueves enseñamos a los chicos que no saben jugar sean grandes, sean chicos, de los 10 para arriba lo enseñamos de martes y jueves los miércoles y viernes ya como que entrenamos con los chicos que ya están participando en los campeonatos de los barrios siempre representando por supuesto al SIC apoyando el deporte Hola, me llamo Yamil Chávez soy jugador en este momento de volei y bueno, mi experiencia como empecé aquí hace ya 3 años y sinceramente en el SIC he aprendido muchas cosas ya sea el saque de arriba y me encanta la experiencia de jugar con mis compañeros y en equipo te ayuda mucho a socializar con el equipo y a conocer a mucha gente y a ampliar tus conocimientos yo empecé en el volei porque me metió mi tía y lo elegí básicamente porque me encantó mucho el trabajo en equipo que hay me divierto mucho y así voy aprendiendo y espero algún día llegar a algún lado mucho mejor Hola, mi nombre es Lorena Copa soy ex jugadora de volei lo conozco al profe hace muchos años fue profesor mío y en la actualidad le traje dos pichones mis hijos es profesor de mis dos hijos la verdad sinceramente es un muy buen profesor es una excelente persona doy veredicto a todo esto como le digo lo conozco hace muchísimos años la verdad que es un deporte muy lindo a mí me ayudó mucho con el tema de mis hijos el tema familiar es un profesor que está muy pendiente tanto de los jóvenes como de los niños y cuando uno necesita algo es quien está siempre para nosotros porque siento que el volei es algo donde no hay tanta agresividad donde no hay muchos conflictos y la verdad que encontré en el volei una familia más que nada obviamente con la ayuda del profe ¿no?